¡Hasta la próxima! ¡Locura! ¡Canta gente guapa! Paseando en tu jardín mil mariposas Comenzaron a decir cosas hermosas La más bella de las mil ves una rosa Y después se fue aquí a ti maravillosa Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De el ves de las mariposas Conmigo ¡Canta gente! Quiero bailar, sí Quiero bailar con el sol De el ves de las mariposas Contigo El coro facilísimo Suena Maravilla ¡Qué bueno! Cada día en tu jardín te veo hermosa Como una de las mil, mil mariposas ¡Canta gente! Tú me enseñaste a bailar entre tus rosas Una tarde como ayer maravillosa ¡Eso! Dime si tú hoy quieres bailar con el sol De el ves de las mariposas Conmigo Quiero bailar, sí Quiero bailar con el sol De el ves de las mariposas Unido Mi coro suena La, 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 la La, 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 la Sí, señor Y ahora juntamos las fuerzas ¡Vale! ¡Arriba la gente! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la El aplauso para el público, por favor ¡Vale! ¡Vale!